De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Buen día, mis compañeros. ¿Cómo estamos, Guido? ¿Cómo te va, María? ¿Bien? Bien, bien. Miércoles, miércoles. Bueno, vos sabés que estaba viendo, a mí me gusta siempre ver el día de qué es hoy. Y hoy viene muy a colación de lo que pasó anoche con el triunfo de Bosch en los premios Gardel. Sí. El Gardel de oro. Pero hoy es el Día Internacional de la Música Extraña. No, 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 no. No voy a salir, voy a quedarme en la nube donde la hay sube. Pero perdón, es una música extraña para este último tiempo. Pero para este último tiempo. Es lo mismo que el rock. Cuando nació el rock era que eran... Bueno, ahora que nació esto suena todavía como una música extraña, así que le mandamos un beso grande a Bosch. Este japonés que canta trap. No, ahora hoy es el día mucho más culto, lo que te voy a decir. Ah, mirá. Hoy es el Día del Lector, porque es el Día del Natalicio de Borges, de Jorge Luis Borges. Bueno, bueno, y buen día. Y para hacer lo que haces vos, tenés que ser un gran lector, ¿eh? Sí. Para utilizar el nivel, la cantidad de palabras que utiliza, la cantidad de conceptos que utiliza, tenés que ser un gran lector. Y tener un gran fonoaudiólogo para que no se te trabe la lengua, porque esa rapidez. Además, se le diga vos, ¿eh? Pero es que básicamente, sí, claro, trabajan con la palabra en las batallas. Igual quiero decir que, porque yo lo investigué también, como Guido, a mí también me gusta saber los días, que el Día de la Música Extraña está puesto, digamos, para incentivar el descubrir nueva música. Así que, Guido, te invitamos también a que escuches al ganador de los premios Gardel, de oro. Y abajo te preparo una lista, una playlist. Una listita. No, y también es para hacer música con todo... Uy, particularmente, me impresiona mucho. Muy bien, para hacer música con todo tipo de instrumentos. Con lo cual, un feliz día para Hugo Varela. Ah, por supuesto. Uno de los luthiers. Músico de primera. Un gran luthier. Así que un beso grande para Hugo, que está escuchando, que van a play. Y que tenga una buena corbata. Exactamente. Bueno, muy bien, 6 de la mañana, 4 minutos. Y así como nos había pronosticado, Jopo, es una mañana que no arranca fría. Estamos con 13 grados, 4, nos trata suavemente, ¿no? No llegamos muy emponchados esta mañana. No, estamos bien, ¿eh? No, bien. Bueno, ayer arrancamos con Cristina Fernández de Kirchner, ayer a las 11 de la mañana a través de YouTube. Pero cadena nacional en términos de Cristina Kirchner, que fue muy criticada durante su presidencia por el uso recurrente y extensivo que hizo de las cadenas oficiales. Bueno, ayer tuvo una cadena oficial voluntaria, digamos, porque se sumaron todos los canales. De hecho, me contaban que, por ejemplo, TN, que, digamos, el televidente TN no tiene muchas ganas de ver a Cristina Kirchner. Entonces, le bajó el rating, pero bueno, decían, bueno, para que no digan que no le estaban dando lugar a aquello que decía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Terminaron todos los canales simultáneamente dando el discurso de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, todos los canales de noticias, el ganador fue C5N con 4,2 de rating de promedio. A la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Todas Noticias bajó a 2,4 y La Nación Más, que digo que tiene un perfil similar respecto del televidente, también a 1,9 de promedio durante la hora y media que duró el discurso. Claro, claro. O sea, evidentemente los televidentes de La Nación Más y TN no tienen ganas de escuchar más de una hora a Cristina Kirchner, entonces se vieron afectados y subió. Pero bueno, pero todos juntos fue impactante lo que pasó con lo que despierta a Cristina Kirchner. Bueno, recordemos que los fiscales, los jueces, en realidad no le habían dado la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria. Cristina Kirchner dijo, yo necesito que me dejen porque hay prueba nueva. ¿Cuál es la prueba nueva? Los intercambios de mensajes de José López, el secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner, de sus 12 años de gobierno, el hombre que revolió el bolso con 9 millones de dólares en el convento, cuando en esa causa, que lo investigaron y lo condenaron por enriquecimiento ilícito, aparecieron sus intercambios de mensajes en el teléfono celular. Los fiscales tomaron parte de la prueba para probar que a Lázaro Báez le habían limpiado los expedientes, todo antes de irse el gobierno. Lo que decía Cristina era que los fiscales habían tomado la parte de los intercambios de mensajes entre la gente de Lázaro Báez y López y todo lo demás... No lo tuvieron en cuenta. Este es un informe que fue aceptado como prueba en la última audiencia previa a los alegatos de los fiscales. Es cierto, Cristina Kirchner, eso tiene razón, que nos tuvo desde el principio el juicio aceptado como prueba. Entonces ella dice, bueno, vamos a revisarlos. Y ahí empezó una larga exposición en la que básicamente metió, por un lado, a Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Mauricio Macri, un empresario de la construcción, que es también empresario hoy de autopartes. Que fue empresario energético, que pasó por varios rubros, es el íntimo amigo, se han prestado plata, por lo menos así lo ha hecho, lo mostraba la declaración jurada cuando era presidente Mauricio Macri. Sí, ahora no están en su mejor momento, pero no cambia mucho, digamos, respecto de que efectivamente... Que un buen chico aparece, qué sé yo, no sé yo. Y lo que mostraba en estos mensajes eran saludos por el día del amigo, juntemos no, mejor no hablemos por acá, digamos, una relación de una enorme cercanía o familiaridad entre Nicolás Caputo y José López. Después también habló del Soterramiento del Sarmiento, una obra... Esa obra es un escándalo también, porque arranca con Cristina Kirchner, está paralizada, se gastó un dineral en esa obra. Esa obra un día va a haber que pensar todo el dinero que se mal gastó en una obra. Que bueno, empezó con Cristina Kirchner, que llamó a una licitación, que dijo, perfecto, que estaba Odebrecht, te doy la licitación, pero vos tenés que conseguir el financiamiento, tráelo de Brasil. Después Macri, por decreto, cambió los términos de esa licitación y se lo mantuvo la adjudicación a lo que era la empresa constructora de su primo, de Ángelo Calcaterra. Entonces, Cristina Kirchner dice, ¿por qué no investigaron eso? Que es una barbaridad. Y le cambió el financiamiento, le dio financiamiento público, cuando en realidad era una obra que tenía financiamiento privado. Bien, lo que buscó es plantear que los verdaderos problemas de la obra pública eran entre su propio secretario de Obras Públicas, en un momento dijo, la única boluda era yo, como diciendo, todos hacían unos negocios bárbaros, los amigos de Mauricio Macri, metió a Angelici también en un momento en la discusión, porque los bolsos de López, el dinero provenía en esos fajos de dólares de una financiera en la que trabajaba uno de los directivos, la comisión directiva de Boca, en la época de Angelici. Bueno, todo apuntaba a decir, todas las investigaciones y las obras públicas más escandalosas fueron de Macri o de los amigos de Macri. Y en medio de eso, para mí una cosa más sorprendente fue el revoleo de Néstor Kirchner, porque dijo, bueno, ¿quiere saber quién venía a la Quinta de Olivos? Bueno, Héctor Mañeto dijo. Y finalmente así se aprobó como terminó, hablando de cuando hay cercanía con determinados empresarios, ¿qué obtienen esos empresarios a cambio? Y ella dice, bueno, y le firmó la fusión de cablevisión con multicanal, dos grandes empresas de prestadoras del servicio de televisión por cable, que se fusionaron, tenía que tener el permiso del gobierno nacional. Y Néstor Kirchner se lo dio. Hijo, fue el negocio más grande de todas las licitaciones de obras públicas. Bien, planteando que la cercanía produce grandes negocios, y después en un momento increíble dice, yo no dejé que López fuese candidato a gobernador en Tucumán, pero si sabías que era un corrupto, ¿por qué lo sostuviste 12 años como funcionario público? Bueno, después habló también de lo que pasó dentro de la causa judicial, criticó a los fiscales, criticó a los jueces, dice que por esta causa ella ya fue sobreseída en Santa Cruz, que no debería ser juzgada nuevamente, dice que no quedaron probados los sobreprecios, hay, es cierto, en la causa, como se llama, peritajes divergentes, pero los millones de dólares que le encontraron fugados en el exterior a Lázaro Báez, de algún lado salieron también, y dijo que ella no fue socia de Lázaro Báez, lo cual es cierto en términos que se cuidaron, no formaron una sociedad, pero tiene una gran cantidad de operaciones comerciales conjuntas, compra-venta de departamentos, permuta de terrenos, alquileres de hoteles, etc. Eso lo pasó rápido, digamos, Cristina, que también, bien, lo que dijo que en realidad esto es una persecución al peronismo, que la persiguen porque fue el mejor gobierno en las últimas décadas, ¿no? Sí, estábamos mejor que ahora, dijo, porque... Es la ventaja del original. Ahora gobierna ella. Bueno, pero ahí, yo pensé eso también, pero me parece que eso tiene más que ver con la herencia de Macri, ¿no? Sí, pero está bien, pero digo, en ese revoleo no se salvó a nadie, si no salvó a Néstor, mucho menos iba a salvar a Alberto Fernández. Bien, mientras tanto, lo que ocurre... Ahora el tribunal está en receso, hasta el 5 de septiembre, después van a contestar las defensas, con lo cual falta todavía la presentación de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, por decisión de Horacio Rosati, el titular de la Corte, se reforzó la seguridad de los fiscales apuntados por Cristina Kirchner, de Diego Luciani y de Sergio Mola, que son los que llevaron adelante los alegatos, y también de los integrantes del tribunal, planteó la Corte que fueron amenazados por redes sociales, la red Twitter, etcétera, y hubo también gente bastante imprudente planteando que podían llegar a terminar como Nisman, y gente que se burló de eso, diciendo, ojo, que no se vaya a suicidar, digamos, toda una cosa bastante desagradable, con relación a cómo fue el final de Nisman en la víspera de que iba a ir al Congreso a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal, por el tema del acuerdo de la AMIA, ¿no? Bueno, después hubo polémica, sí, Cristina Kirchner paralizó la actividad del Senado, no fue tan así, ¿no? El que se quejó fue Martín Lustó, que dijo... Sí, había actividad programada, pero la realidad es que había pocos senadores, porque Rodríguez está internado, está con una enfermedad respiratoria, y hay otros senadores del Frente de Todos que tienen COVID, entonces no están yendo. Entonces, cuando ayer había en el Palacio, mientras Cristina hablaba, eran las 11 de la mañana, no eran las 6, había 5 senadores del Frente de Todos solamente, el resto no está en la ciudad, con lo cual no les dan números para las comisiones, y junto por el cambio no va ninguna comisión, con lo cual, digo, no es que se paralizó por Cristina. Bien, la oposición, por supuesto, la criticó, dijo que se victimizaba, que en lugar de dar explicaciones respecto a la parte que le tocaba a ella, lo que hacía era victimizarse, etcétera. Mientras tanto, el dólar blue ayer subió 2 pesos, subió a 297 pesos. De un lado, la economía que sigue creciendo, por lo menos en el mes de junio, todavía no están los números julio, pero hay que ver, julio ya no creo que siga la misma tendencia, pero es una economía que sigue creciendo, pero un banco central que ya no pierde reservas, pero que no logra recuperarlas el 10 de septiembre, es la próxima revisión con el Fondo Monetario, Argentina no va a llegar. Entre otras cosas, porque no está entrando tampoco el remanente de la liquidación del dólar soja, este nuevo mecanismo que le dieron para alentar las liquidaciones, no terminó siendo atractivo. De hecho, el Secretario de Agricultura, ayer José Bailo, dijo, no estamos teniendo las liquidaciones, tenemos que reconfigurar la herramienta, o sea que habrá que ver conversaciones nuevas con la mesa enlace para ver si logran hacer un incentivo mejor. Hasta ahora 50 compañías agroexportadoras o 50 productores se inscribieron en este sistema, que es muy poquito, la verdad que es muy poquito para lo que esperaba el gobierno, por eso digo en esto de reconfigurar el sistema. Es cierto, la economía creció, encadenó 3 meses consecutivos, el Banco Central encadenó días de compra, pero queda muy en rojo todavía. Bien, y Massa, entonces Sergio Massa continúa con el recorte, ayer salió Suteba, el gremio docente, a decir, estamos horrorizados con el recorte en educación, hoy la Nación dice, pero no van al paro, como si quisieran, es raro, porque digamos, un medio muy crítico el paro docente, en este caso como si lo pidiera, pero bueno, lo que dijo el Ministerio de Educación, que sufrió un recorte significativo, es que no había, que no podían importar las computadoras, las partes de las computadoras para el plan Conectar Igualdad, y que esa restricción hizo que se dieran una parte significativa a su presupuesto. Hay un ajuste fuertísimo del gasto público que está llevando adelante Massa calladito, y también ratificó el congelamiento del ingreso del empleo a la planta estatal, cada una de las dependencias tiene que informar mensualmente altas y bajas, o sea que mientras tanto Massa aplica un ajuste, enseguida vamos a ampliar, fuerte. 6 y 15 de la mañana, esto es TV Wonder, Superstition, la mañana nada fría en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados 4, 25 la máxima para hoy, lluvias mañana. Muy superstitios, 35 la máxima para hoy, lluvias mañana. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, María. ¿Cómo van? Muy buenos días, equipazo. ¿Cómo están todos? ¡Buen día! ¡Gracias, Hopo! Bueno, bueno. Vamos a coincidir en que es una mañana fresca pero no fría, ¿no María? Fresca pero no fría, muy bien. Sí, es el título que vamos a poner, se nota, se ve a todos aquellos bueno, 12 grados 2 actualizó el Mercurio Porteño, es una mañana donde se los ve a todos con campera abierta, o sea, la campera que usa todos los días, se la pusieron, pero con campera abierta, se nota que no hay gorros de lana o pocos ni bufandas, ni guantes, o sea falta convicción, totalmente exactamente, se la ve a la gente abrigada, pero no en cuanto a la postal esquimal de mañana de invierno intenso, más a sabiendas que con los 25 grados de la tarde se vuelven todos con la campera en la mano ¿bien? Sí, sí, esa es una tortura. Sí, no vamos a desalentar a que salgan desabrigados pero sí, es una tarde de calor la que vamos a tener en el día de hoy, una mañana entonces donde bueno, no salgan desabrigados, vamos rumbo a un patacazo térmico, María Simulacro de primavera para el día de hoy máxima de 25 grados, después veremos si lo confirma oficialmente el servicio meteorológico, pero estaremos ahí en 24 o 25 para lo que puede ser una tarde de remera una jornada de excelentes condiciones meteorológicas para todos aquellos que tengan que laburar en la calle, moverse por la ciudad patear el cemento porteño estar a la intemperie, trabajar al aire libre hoy un día exento de frío se toma el día el invierno y el termómetro va a ir repuntando hasta y bueno, lo que tengan que hacer háganlo hoy porque mañana puede llover mañana puede llover ok mañana entra un frente frío no mañana entra un frente frío cortamambo y justamente le bajará el copete a toda esta exuberancia térmica ¿no? porque así es sí, claro es que bueno lo difícil no es llegar es mantenerse ¿no? la lluvia a la tarde o a la mañana me interesa hasta ahora a la tarde vamos todos bien a la tarde absolutamente pero a la mañana podría todavía demostrarse inestable pero bueno lo importante es que hoy no llueve y todo aquel que tenga que hacer algo que demande estar en la calle que lo haga hoy y que no exagere con el abrigo es muy bien o sea no exageramos hoy con el abrigo nos preparamos para la lluvia de mañana Jopo a la mañana desde temprano la lluvia mañana no 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 le pongan tanta porque después va a terminar siendo un fiasco ok bueno no tiene que jugar tampoco no, no, no no es hora para jugar es muy temprano para jugármela y hacer un análisis y ponerme a pensar si va a llover mañana o no en qué horario pero no sean pesimistas en cuanto a si alguien tiene que hacer algo mañana y moverse por la ciudad que todavía no sea tan pesimista muy bien gracias Jopo a ustedes buen día hasta luego buen día estás en Urbana Play 104.3 somos la radio que ves si sos transportista pega el salto a Superbiel abrí tu cuenta y pedí una financiación con tasas especiales Leasing Express con beneficios exclusivos convertite en Superbieler abrí tu cuenta en superbiel.com.ar cartera comercial otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia de Banco Superbiel S.A. Mitre 434 Cava Cui 3350 0005179 más información en la sección transporte en www.superbiel.com.ar te presentamos mandamientos Fiat Plan no compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 kilómetro a lo largo del plan que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar en cervecería y maltería Quilmes tenemos un nuevo motivo para brindar trabajar todos los días para ser una compañía carbono neutral con 100% de energía eléctrica renovable prácticas de agricultura regenerativa y orgánica y eficiencia energética y es que cada vez que elegís uno de nuestros productos estás eligiendo innovación y un compromiso con el planeta porque sin él no hay nada al planeta, salud cervecería y maltería Quilmes rumbo a la carbono neutralidad esta selección nos hizo volver a soñar llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla descargate la app YPF registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante también incluye estadía y entradas a un partido y con cada compra con la app sumas chances toda la semana se sortea YPF, en este suelo hay fútbol Finalmente llegó Panini presenta la colección oficial de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con los 32 equipos que buscarán convertirse en los próximos campeones del mundo Abril, coleccioné y conectate es otro golazo Panini Con la letra H cosas que podés comprar con los siguientes beneficios de Club La Nación 15% en coto huevos, hinojo, humita hasta 30% en Burger King hamburguesa 15% en dafiti evilla evilla Sí, la del cinturón no hay ropa con H tal Club La Nación un club miles de maneras de disfrutarlo aplica en exclusiones para más detalles consultar bases y reglamento club.lanacion.com.ar especial altas pulgadas en Fravega TV Samsung 4K cool LED de 55 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 8.333 pesos con 28 y con envío gratis en Fravega consultar términos y condiciones en www.fravega.com barrae barra términos y en el medio condiciones Podés estar tranquilo cuando la suerte no está de tu lado está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás Integrity Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de inscripción 720 El cronista es el medio económico en español más leído del mundo Te estarás preguntando ¿Para tanto? Sí Así como lo escuchás Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces Por si estás haciendo cuentas estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses El cronista el medio económico en español más leído del mundo Saliste a correr y el viento y el sol te castigan Ojo con eso, ¿eh? Mirá cómo tenés los ojos Gota PC descongestivo y Gota PC lubricante La línea de gotas de Poen para el alivio de tus ojos Hagas lo que hagas Gota PC Ojos sanos Ojos Poen Ante cualquier duda consulta a su médico o farmacéutico Vente en farmacias Nicola Una nueva voz en el rock and pop nacional Presenta su primer single Vamos Descubrilo en todas las plataformas digitales Recuperamos 1700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país Conocé más en argentina.gov.ar barra transporte Primero la gente Argentina Presidencia ¿Esperar cuatro años el mundial te parece una eternidad? Imaginate ser Juan y estar esperando hace cuatro años ser adoptado Mientras vos esperás el mundial con ansias hay niños y niñas mayores de seis años que esperan durante mucho tiempo una familia Conocé más en doncel.org.ar Consejo Publicitario Argentino Deja el sillón y volvé al cine porque las mejores películas se viven en las mejores salas y butacas Vení a Cinépolis Vení a disfrutar de nuestras salas Monster Screen y 4D ¿Qué esperás? Entrá ya a cinépolis.com.ar y elegí tu próxima película Este es tu cine Entrá Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos Multitravel.com es la opción más segura sin sorpresas y en cuotas Para todos tus viajes llegó Multitravel.com Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención Te esperamos en nuestras sucursales o en SomosRex.com Si vas a tirar plásticos, cartones vidrios, metales o papeles llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano Para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables Buenos Aires Ciudad Ay, qué rico aroma tenés ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume Es mi ropa que la lavé con el suavizante Downy concentrado Downy Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día Probalo Downy Vestite de perfume todo el día Con YPF Ruta tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental y muchas opciones más Conoce todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones YPF Impulsando lo nuestro Es momento de conocer el nuevo Peugeot 2008 mañana Diego Fernández Hola María Muy buenos días Gran caudal en la Panamericana sentido la capital federal fundamentalmente con gran presencia de camiones en el acceso oeste volcó un camión en el kilómetro 33 en Moreno sentido a la capital federal el tránsito está totalmente interrumpido y el desvío se realiza por colectora repito importante demora en el acceso a este kilómetro 33 en Moreno mano a la capital federal la Richerilla lenta a la altura del mercado central sentido a la ciudad de Buenos Aires María Bien y hoy sigue la merma de la frecuencia de los colectivos sobre todo los que están en zona sur viniendo de zona sur Sí esperan las cámaras empresarias que se acredite una parte del dinero ayer el Ministerio de Transporte depositó una suma van a ver de cuánto es esa suma y a ver cómo continúan las medidas Bien gracias Diego hasta luego Hasta luego Sí respecto de eso hoy se tendría que depositar 2.100 millones de pesos del Ministerio de Transporte a las empresas a las 100 empresas de colectivos que están haciendo este locau patronal por el cual entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana baja la cantidad de unidades y después durante el día también baja la cantidad de unidades esto también está generando mucha discusión en el Ministerio de Transporte con las empresas ¿por qué? Primero porque el Ministerio de Transporte dice bueno le debemos menos de un mes que la verdad que para ser un proveedor del Estado que alguien esté menos de un mes están bastante bien Sí No quieren entrar en razón nosotros estamos poniendo plata todo el tiempo y nosotros le pusimos plata en el medio de la pandemia cuando no tenían pasajeros pero bueno están en esa discusión pero la discusión más fuerte tiene que ver con una cuestión política que es que el Ministerio de Transporte le dijo a las empresas a estas 100 empresas de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano hay una parte que son propias de la ciudad Claro las líneas que solo circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires que son 32 entonces agarró a esos empresarios y le dijo miren señores ¿por qué no van a la ciudad y le piden a la ciudad que le pague lo que les deben? O sea hasta que ustedes no vayan y le digan a la ciudad que le paguen lo que le den nosotros no le vamos a pagar siempre la culpa la tiene el otro y si no porque claro porque ellos salen por los medios diciendo el Ministerio de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación pero dicen que no dice nada de la ciudad y si continúan ellos van a hacer el Ministerio de Transporte va a hacer un depósito de 2.100 millones de pesos les dijo ayer a las empresas que si continúan con esta actitud van a empezar a correr multas no solo que van a retrasar esa parte del pago hasta que la ciudad se ponga al día igual es una locura todo el sistema del subsidio al transporte del área metropolitana con el pasaje a 40 pesos totalmente desfasado de lo que es el costo real del boleto son como 140 y que el subsidio no vaya al usuario que lo necesita en todo caso y que vaya a estas empresas no tiene ningún sentido se armó una bola mirá que difícil que es todo que en estas 32 líneas que son propias de la ciudad de Buenos Aires que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires el 90% del boleto está subsidiado ahora de ese 90% el 49% lo paga la nación y el 51% lo paga la ciudad o sea como que es un lío todo si uno de los dos se atrasa a la hora de pagar esa empresa de transporte entra en conflicto claro no, una locura bien así que sigue va a continuar va a continuar los empresarios se fueron enojados del Ministerio de Transporte diciendo si esto es una amenaza nosotros profundizamos el Ministerio de Transporte le dijo no es una amenaza nosotros estamos cumpliendo y estamos saltando la deuda pero ustedes empiecen a trabajar nuevamente como tienen que trabajar o sea es un conflicto que afecta a 100 de las 400 líneas de colectivo que circulan por el área metropolitana sobre todo las más afectadas porque además como hay problemas con el Roca son las que vienen del sur que es Capital Federal y el Conurbano Bonaerense como no señor Schiaretti bueno a ver Atlético Tucumán la rompió toda la verdad que es impresionante lo que está haciendo Atlético Tucumán el líder del torneo fue la verdad un equipazo anoche en el medio de una circunstancia bastante particular que vamos a contar le ganó 4 a 0 a Barraca Central fue un festival de goles pero además de distinto tipo de goles hizo un gol de chilena hizo un gol de contragolpe una jugada colectiva espectacular para el gol de Ruiz Rodríguez hizo un gol de sorpresa un futbolista que agarra la pelota en lugar de meter un centro le pega seco al arco desde 30 metros se le mete en el primer paro al arquero y el gol la belleza del gol es el de Mateo Coronel el cuarto gol el mejor gol del torneo te faltan como 10 fechas 12 fechas el mejor gol del torneo olvídate un gol de 66,8 metros le pegó desde su propio campo la pelota voló todo el cielo del José Fierro y se le metió por arriba al arquero de Barraca Central a Gallardo lo vio mal posicionado si dijo que él ya lo había visto adelantado y que iba a intentar pegarle es un chico de Villa Ramallo que hizo inferiores en Newells que llegó a Atlético Tucumán después de pasar por Argentino Junior cuiden a esos chicos vino de suplente entró y metió este zapatazo de casi 70 metros que tiene esta peculiaridad la verdad que sí para poner la pelota por arriba del arquero fue 4 a 0 impresionante y yo quiero marcar este distintivo Atlético Tucumán jugaba después del triunfo de River del triunfo de Huracán de los equipos que se le venían detrás para morderle un poco la posibilidad de quedar en la punta del torneo y que hizo jugó último y le metió 4 a Barracas Central y jugó como nunca el equipo de Lucas Pucineri mirá bueno Barracas tampoco era un rival tan complicado ojo de Barracas Barracas tiene una propuesta más ofensiva de hecho Pucineri dijo es un equipo que nos complicó mucho el resultado es un poco mentiroso lo cierto es que este equipo cuando juega de local de 8 partidos ganó 6 y empató 2 y además es el equipo menos goleado del torneo tiene 6 goles en contra Atlético Tucumán que el domingo 6 de la tarde va a la bombonera va a jugar frente a Boca en lo que para el Genese un partido directo para descontar Boca quedó a 9 puntos del equipo tucumano ayer empató Gimnasia y por eso estiró 3 puntos la ventaja el conjunto de Pucineri Gimnasia empató 0 a 0 su partido frente al Dos Ibi quedó 2 segundos 32 Atlético Tucumán 29 Gimnasia 27 Huracán y Argentino Junior que ayer empató también su partido en Paraná frente a Patronato 0 a 0 enorme lo de Atlético Tucumán el equipo de campeonato ojo porque ya estamos en la fecha 16 son 27 y los tucumanos no se caen y están 3 puntos arriba del que lo sigue que es Gimnasia de Grima La Plata es correcto es correcto sí cómo no es escandaloso hoy hay una nota de Villa Sebastián Villa en el diario Olé y está abrazado por su mamá y la hermana y dice que Sebastián Villa pasa un momento hermoso que la mamá le cocina sus comidas favoritas bien por él porque las mujeres que estuvieron cerca de él pasaban momentos horribles es increíble la foto porque pone es él abrazado y las dos besándole cachete como toda una imagen de un lavado de cara de Villa nada ninguna mención que le cocine la mamá no solo hay un recuadrito dice que se viene el juicio oral la causa judicial a partir de la denuncia de la expareja se encuentra guardando el juicio oral por lesiones agravadas por el vínculo y medidas violencia de género será el 19, 20, 21 de septiembre qué suerte que le diste el cuadradito por otra parte la otra denuncia está a la espera de una pericia de Villa sin embargo la denuncia de Tamara Doldán es la segunda es increíble está él abrazado su mejor momento Villa atraviesa su mejor momento de los futbolísticos por el alto porcentaje no pero además dice que la razón íntima de su crecimiento es que es muy mimado por el problema es cuando estás en un buen momento y te cruzas con Villa sí es estar con su familia y ahí tiene un amigo que lo sigue a todos lados que lo acompaña a todos lados la realidad es que Boca por momentos es el deportivo Villa porque es todo lo que le queda todo todo es Villa la verdad que tiene un nivel de desequilibrio impresionante un jugador de lo mejor de fútbol argentino bueno tiene contrato hasta 2024 Villa y el consejo de fútbol quiere estirárselo es un jugador joven Villa tiene 26 años es un pibe joven hay que ver hasta que no terminen los juicios tampoco no sabrá si se puede ir del país desde ya no no y si se pudiera ir habrá que ver quién se anima a comprar no creo que los equipos estén peleándose por Villa en este momento exacto salvo el fútbol árabe este tipo de mercado que poco le interesa la cuestión judicial más de violencia de género bueno muy bien ¿qué pasó con Messi, Romy? Messi está bueno está en París está en París está en el Deportivo Mbappé el Deportivo Mbappé el único ídolo que tengo en el fútbol es Messi debe estar con un momento de cierta humildad porque no fue candidateado al Balón de Oro hay otra estrella en el vestuario se habla francés y no castellano pero jugó un fenómeno hizo un golazo el otro día Messi es el yerno ideal el hijo ideal el hermano ideal el amigo ideal este piborocito bueno por eso justamente como está pasando un buen momento digamos por ese gol y querían festejar fueron a comer con la familia París al almorzar al aire libre y subieron una foto hasta ahí todo bien muy bien la cosa es que las redes se volvieron locas con las fotos que subió Messi con las fotos que subió porque se lo ve a él a Antonella a sus tres hijos todos vestidos de blanco excepto Messi que está de negro así que se ve que es el único que se chorrea la comida así que yo me siento bastante identificada ahí con Messi claro y todo el mundo decía primero es la familia real porque está como como familia realeza y después nadie se mancha en esa familia nada hay que tener valentía para poner a tres niños vestidos de blanco y llevarlos a comer es como todo un desafío que eso sea posible y además también se generó polémica acerca de qué estaba comiendo Messi con la familia porque si uno presta atención a la mesa lo que ves una botella de aceite y dos limones ok tequila claro están esperando que le sirvan la mesa o por ahí ya comieron pero están impecables los pibes están impecables impecables salvo Messi que está de negro parece así una foto en la campiña francesa rodeada de pastito todo de blanco divino es una belleza Antonella es divino siempre la familia perfecta Antonella además Antonella lo que tiene es que va pasando el tiempo y se va poniendo cada vez más linda y ellos cada vez se muestran más enamorados y Messi también me parece cada vez más linda total porque si recordamos las primeras épocas de Messi y ahora hay un cambio es como el Pocho Lavesi el Pocho hizo un cambio más grande todavía para mejor también es espectacular en cualquier momento me caso con Messi nosotros que conocemos al Pocho Lavesi de cuando era de San Lorenzo claro o sea estamos cansados de la perfección de la familia de Messi son perfectos no lo encontramos de hecho los chicos son simpáticos miran a cámara hay uno que más o menos hay uno que juega al fútbol increíble pero perdón ustedes están esperando que se rompa la familia están esperando pero yo quiero ver ese nivel de enamoramiento de Messi y Antonella además otros jugadores generalmente suben historias aunque sean en broma nada con los compañeros haciendo algo Lionel no es toda una prolijidad toda una cosa aparte para nadie nadie lo bardea porque cuando cuando De Paul contaba lo del mate que lo bardearon una vez y puso cara de culo Messi como diciendo che me están bardeando De Paul contó que Messi hacía mates lavados y un día lo entraron a bardear en la concentración y a Messi no le gustó nada pero sale mal porque además la gente lo termina defendiendo a Messi de hecho el domingo fue el día que jugó el PSG y él hizo un comentario en Twitter Messi por el día de las infancias saludó a los chicos de Argentina pero fue en el mismo momento que estaba jugando entonces también el comentario en las redes es el más grande del mundo juega y tuitea al mismo tiempo bueno ok perfecto dejémoslo ahí como está queremos que que ponga la cabeza en el mundial le falta ser campeón que coma lo que quiera acaba de convertir un gol y es el tercer máximo goleador de toda la historia del fútbol 773 goles el primero es Cristiano Ronaldo que tiene 815 ¿el cuánto le falta? no 773 tiene Leonel así que tiene que hacer bueno 40 goles una especie de mesianismo que no es cristiano y el segundo Joseph Bikan un checo que jugó entre la década del 30 y la década del 50 Messi tercero una sola cosa quiero decir Messi no fue la primera vez que hizo una chilena hace muy poco mira Atlético Tucumán hizo chilena hizo chilena también Atlético Tucumán ayer 6 y 41 esta mañana no tan fría en la ciudad de Buenos Aires para hacer una mañana invierno nos trata suavemente 13 grados la temperatura ahora esto es Sugar Ray every morning every morning every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-pulls bed I know it's not mine but I'll see if I can use it for the weekend or a one-night stand couldn't understand couldn't understand how to work it out once again as predicted left my broken heart open and you ripped it out something's got me something's got me reeling stop me from believing turn me around again said that we can do it you know I wanna do it again happy morning every morning shut the door baby don't say a word she always right shut the door baby shut the door baby every morning there's a heartache hanging from the corner of my girlfriend's four-pulls bed I know it's not mine and I know she thinks she loves me but I never can believe what she said something's so deceiving when you stop believing turn me around again said we couldn't do it you know I wanna do it again go, go, go happy morning every morning shut the door baby don't say a word happy morning every morning shut the door baby shut the door baby she always writes the wrong for me baby she always writes the wrong for me every morning there's a halo hanging from the corner of my girlfriend's four-pulls bed I know it's not mine but I'll see if I can use it for the weekend or a one night stand shut the door baby don't say a word every morning every morning when I'm shut the door baby shut the door baby every morning 6 and 44 of the morning the maximum for today 25 grados well very good and there's a faltante of a medicamento particular that's anxio that's quite popular in its use extend at least no I don't know if it's always the most recommended as possible because in some of them use it as if it was an aspirin and no it's that's the ribotril and there and nothing has more anxiety than the impossibility of getting anxio aunque there otros genéricos que podrían cumplir la misma función Ruben Zajem es director del centro de profesionales farmacéuticos argentinos que tal Ruben buen día que tal María buen día que tal bien que está pasando con el ribotril es el más popular de los ansiolíticos digamos que es una de las más como sería anti ansiolíticos o ansiolítico ansiolíticos que limita digamos la ansiedad por decirlo así podemos llamarlo ansiolítico también es un anticonvulsivante yo me me encanta que se usa en general también como sedantes esa es una marca de un medicamento que contiene clonazepam como bien dijiste en la introducción hay muchos otros laboratorios que tienen marcas alternativas que yo no las llamaría necesariamente genéricas hay laboratorios incluso muy conocidos que tienen marcas alternativas o sea que hay alternativas de uso disponibles lo que pasó lo que pasó con esta marca es que es una marca de un laboratorio que es un laboratorio de Roche era el laboratorio de Roche era elaborado en Brasil se importaba de Brasil Roche tiene un laboratorio representante en Argentina que es Investi a nivel mundial se vendió la marca ya no lo elabora más Roche desde noviembre de 2021 y ahora pasó a una empresa alemana a otro laboratorio que tiene otro representante en Argentina cuando suceden estos cambios es habitual que pasen los medicamentos hay una serie de trámites que hay que hacer ante la autoridad sanitaria ante la ANMAT cambios de envases de logotipos de prospectos y eso genera una demora que a veces los laboratorios como son laboratorios internacionales no tienen tampoco demasiado en consideración lo que pasa en determinado país entonces esta es una demora de unos meses pero es por el cambio de titularidad del producto en el laboratorio o sea que hay faltante ribotril no tiene que ver con las restricciones a las importaciones sino con este cambio digamos la venta de la marca exacto tiene que ver con estrategias comerciales de un laboratorio internacional muy grande que es Roche y que bueno a nivel internacional generó problemas supongo en muchos países pero hay digamos el componente que es el clonazepam lo que pasa que tendrían que los pacientes que los médicos le receten bajo otras denominaciones si o no como que el médico ponga recorremos que está vigente la prescripción la obligación de prescribir o recetar por nombre genérico el médico lo que tiene que poner la receta es clonazepam es el nombre del principio activo la denominación común internacional puede sugerir una marca bueno se tiene que obtener ahora de sugerir esta marca porque no hay si no pone ninguna marca el paciente va a la farmacia la farmacia entrega entre las 11 alternativas de laboratorios disponibles que hay la misma presentación la misma dosis la misma cantidad de comprimidos y puede comprar otra marca vale igual incluso más económico algunos más caras pero bueno es otro tema también a considerar por el paciente ahora que poco se cumple la ley de tener que recetar bajo genéricos si casualmente este mes se cumplen 20 años de la sanción de la ley de prescripción por nombre genérico los 25.649 que es de agosto del 2002 momento de crisis económica en ese momento había 50% de recetas caídas de gente que no podía comprar los medicamentos la ley vino a solucionar eso se sancionó en ese momento fue muy útil al principio se la cumplió bien por un tiempo durante los médicos y después mediante distintas circunstancias estrategias a veces en los laboratorios se dejó de prescribir desde ser habitual prescribir por nombre genérico y el médico acostumbra poner una marca lo que trae problemas como en este caso al ribotril que la verdad que poniendo clonazepam en la receta el paciente podría generarle menos dificultades lo que no entiendo es algo muy fácil de controlar si yo voy a la farmacia y no tengo mi carnet si voy a comprar por obra social o por prepagar no me dejan comprar el medicamento o no me dan el descuento entonces si la farmacia no aceptara aquellas recetas que no están indicadas bajo el nombre genérico sería muy sencillo no es algo muy complicado ejecutar bueno pero se han opuesto en su momento en el año 2015 se intentó hacer esto digamos ser estricto en el cumplimiento de la ley de prescripción por nombre genérico porque es un derecho para el paciente no es que la farmacia elige el medicamento el paciente mostrarme las alternativas disponibles en los laboratorios no se le puede decir la orden a las farmacias no pueden tomar recetas que no sean bajo genéricos no es tan difícil lo que pasa lo que pasa es que en la ley había una obligación de generar un libro que tenía que generar la autoridad sanitaria al ministerio de salud para las farmacias porque las farmacias se inscribieran las recetas que tenían problemas para llamar la atención a los médicos porque también cuando es un medicamento de urgencia es complicado limitarle el acceso al medicamento al paciente ¿verdad? porque el médico no puso el nombre genérico y puso la marca la receta tendría que ser considerada no válida pero bueno hay todo un sistema de atención de demora de conseguir medicamento que era generar un obstáculo más que se hubiera revertido O sea, las farmacias tendrían que armar una especie como de listado de los médicos que no cumplen con la ley porque es obvio que esto tiene que ver con que después los médicos se van a enojar pero es un sistema en el cual todos reciben algún tipo de beneficio ya sea un viaje un dinero digo, si vos la farmacia digamos los laboratorios saben si un médico indica mucho un medicamento determinado y lo premia entre comillas si, los laboratorios también lo saben porque las recetas que se hacen por obra social o prepaga los laboratorios tienen acceso después ya que ven que el médico receta tal cosa pero bueno sin llegar a pensar que el médico tiene un incentivo de algún tipo económico lo que sea hay incentivos hay congresos hay viajes hay incentivos más y menos que se yo cuestionables no sé como llamarlo espurios claro en inglés hay un nombre lindo que describe esto que era wining and dining cuando los invitan a comer les invitan vinos caros o los invitan a congresos etcétera es una especie de beneficios colaterales en otros países Estados Unidos por ejemplo se ha tratado de transparentar toda esta inducción que hace los laboratorios que digamos de diversas maneras inducen al médico a recetar una marca la induce María a veces por eso digo sin tener que llegar a darle un beneficio económico la visita médica la propaganda médica hace llegar al médico información de una marca determinada que es la que el médico tiene en la cabeza y el médico cuando receta nunca sabe el precio del medicamento que receta porque los laboratorios no se lo hacen llegar entonces cómplice de todo este sistema de vender medicamentos más caros Rubén Zajemes director del Centro Profesionales Farmacéuticos Argentinos bueno así que a partir del faltante de una marca específica del ansiolítico que es el ribotril pero bueno contándonos que está pasando con eso gracias Rubén buen día gracias buen día hasta luego 11 68 61 104 3 buen día buenos equipos como les va bueno les cuento que el acceso este Manua Capital altura kilómetro 36 totalmente parado no se sabe qué pasó les mando un beso que tengan lindo día ahí te vamos a ampliar la información te lo viene contando Diego Fernández desde hace un ratito totalmente parado muy temprano imagínate salís todavía hasta oscuro y te quedás clavado ahí en el acceso este qué pasa Diego buen día María buen día hay que clavarse una pastillita de las que decía recién no mirá Diego los que vengan por el acceso no si va a manejar no no por favor no si hay sabe la cantidad de gente que hay manejando no bueno pero si va a manejar no yo nunca nunca en mi vida tomé ningún tipo de ansiolítico te digo igual que también cada tanto un cuartito para dormir no no eso no es serio nunca tomé nada nunca nunca en mi vida volás bueno Diego decíamos volcó un camión en el kilómetro 33 en la zona de Moreno mano a la capital federal con productos alimenticios con pollos congelados atención porque el camión quedó atravesado ya lo lograron enderezar en breve lo van a retirar pero está totalmente cortado el tránsito en el acceso este kilómetro 33 mano a capital federal desvío a colectora y al menos 4 kilómetros de congestionamiento no deberían en el ingreso del acceso este avisar que eso está pasando no es más fácil bueno este amigo está en el kilómetro 36 y esto fue en el 33 o sea que ya tiene para rato tiene 3 kilómetros tiene 3 kilómetros parados bueno gracias Diego hasta luego hasta luego hoy en día es imposible pensar los negocios sin el impacto de la tecnología por eso en el ITBA ofrecen carreras de grado posgrado y certificaciones que forman talentos con capacidades para crear innovar y potenciar cualquier oportunidad de negocios el ITBA te dará las herramientas para ser protagonista con impacto y adelantarte a las tendencias y desafíos que se vienen negocios más tecnología estudia negocios en el ITBA una segunda tanda urbana play urbana play 104.3 esta selección nos hizo volver a soñar llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla descargate la app y pf registrate y ya estás participando por un viaje a catar para vos y un acompañante también incluye estadía y entradas a un partido y con cada compra con la app sumas chances toda la semana se sortea y pf en este suelo hay fútbol Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete diseño provocador que realza el ADN de Citroën con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza Citroën C4 Cactus ser original es irresistible Finalmente llegó Panini presenta la colección oficial de figuritas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con los 32 equipos que buscarán convertirse en los próximos campeones del mundo Abrí coleccioné y conectate es otro golazo Panini Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe todo puede pasar Hola Mica ¿Todo bien? ¿Qué haces Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos ¿Eh? ¿Quién? Maru La chica de anoche También la cajera del kiosco donde compramos y mi prima de Tandil que vio las stories Ah y un amigo de un amigo de ella que le puso like y un compañero del de la Facu y el diariero de la esquina que te vio pasar Creo que el perrito Sarsilla que siempre está con él Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando le es increíble todo puede pasar Y ves en tu mesa Pureza y calidad Dale a tu familia Lo que nunca puede faltar Más amor Menos odio Y ves Rinde más Cuesta menos Rinde más Cuesta menos Rico, práctico, rendidor Rinde más Es menor Sumá Rinde más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor Es súper fácil y no necesitas agregar nada más Con Rinde más cocinar cuesta menos Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también Al ala líquido para diluir Represas presenta Economía en movimiento Cronista Cronista El medio económico en español más leído del mundo Con YPF Ruta tenés la mejor herramienta para monitorear y gestionar tu flota Optimización del combustible Seguimiento satelital Reducción del impacto ambiental y muchas opciones más Conoce todo en ruta.ypf.com Y conéctate vos también con la ruta de las soluciones YPF Impulsando lo nuestro Gustavo Cerati 14 episodios sinfónicos en vivo Auditorio Nacional Ciudad de México Febrero 2002 Ya disponible en plataformas digitales CD y vinilo Es Sony Music En agosto Cerati Ay, qué rico aroma tenés ¿Qué perfume usás? ¿Perfume? No es perfume Es mi ropa Que la lavé con el suavizante Downy concentrado ¿Downy? Sí Deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día Probalo Downy Vestite de perfume Todo el día Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país Conoce más en argentina.gov.ar barra ciencia Primero la ciencia Primero la gente Argentina Presidencia Basti Antitranspirante o cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección sin dañar tu piel Te presentamos Cenelis Mareos para aliviar el malestar de tus viajes El viajar es un placer Si sos transportista Pega el salto a Superbiel Abrí tu cuenta y pedí una financiación con tasas especiales Leasing Express Con beneficios exclusivos Convertite en Superbieler Abrí tu cuenta en superbiel.com.ar Cartera comercial Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia de Banco Superbiel S.A. Mitre 434 Cava Cuid 3350 0005179 Más información en la sección transporte en www.superbiel.com.ar Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21 It's Music Time by Miller Let's make some bad decisions Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan I got my head out this sunroom Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Es momento de conocer el nuevo Peugeot 2008 con techo bitono y un nuevo color Gris Artens Encontralo en tu concesionario más cercano Nuevo Peugeot 2008 Explora un nuevo camino Esta selección nos hizo volver a soñar Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla Descargate la app YPF Registrate y ya está participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante También incluye estadía y entradas a un partido y con cada compra con la app sumas chances Toda la semana se sortea YPF En este suelo hay fútbol Nos escuchas en todo el mundo propio En función de prueba nueva ¿Qué pasó? Los fiscales sobre el final de su alegato digamos antes de iniciar justo antes de arrancar el alegato de los fiscales se incorporó como prueba admisible para el tribunal las conversaciones que encontraron en el teléfono de Julio López al secretario de Obras Públicas con distintas personas el teléfono de Julio López ¿Se acuerdan? El que revolvió los bolsos en el convento con los 9 millones de dólares Le abrieron el teléfono celular y encontraron conversaciones Lo que utilizó como prueba los fiscales para hacer el alegato pidiendo 12 años de prisión para Cristina Kirchner eran las conversaciones de López con empleados de Austral Construcciones la constructora de Lázaro Báez ¿Qué hizo Cristina Fernández de Kirchner? Se puso a revisar todas las conversaciones de López con otros empresarios y eso fue de alguna manera el corazón de lo que dijo ayer Hecha esta introducción bueno, insistió con que con que la sentencia ya está escrita que la quieren proscribir etcétera Pero vamos a qué dijo que encontró en los mensajes de López y que debieron haber llamado la atención de los fiscales y eso no ocurrió Este trato de familiaridad lo van a ver solamente con dos empresarios con Nique Caputo y con Eduardo Gutiérrez con ningún otro ya que porque digo esto porque no es porque considere que la amistad sea un pecado pero el que lo ha considerado un delito ha sido por ejemplo el fiscal Luciani Mola ¿No le llamó la atención este grado de familiaridad con Nique Caputo del secretario de Obras Públicas que es miembro de la asociación ministra de la que yo soy jefa? ¿No le llamó la atención a Luciani Mola a los jueces del tribunal tampoco? Notable Notable Bien Caputo es el amigo de la vida el hermano del alma es el que pagó el que lleva la plata para liberar a Mauricio Macri cuando Mauricio Macri estaba secuestrado compañero del colegio tienen negocios juntos han tenido varios emprendimientos juntos tiene una constructora así como Macri tiene una constructora también Caputo tiene una constructora lo que está diciendo Cristina Kirchner es que tenía mayor familiaridad su secretario de Obras Públicas con Lázaro Báez que con Caputo ¿Qué más decía? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon porque aparecieron ellos en el ovillo los macristas Aparecieron ellos los macristas ese fue el corazón ¿no? Después habló de la obra del soterramiento del Sarmiento que es una obra que ella licitó primero en su presidencia y después Macri se la volvió a adjudicar a la empresa de su primo hermano de Ángelo Calcaterra y EXA pero en condiciones distintas entonces dijo debieron haber hecho una nueva licitación ¿qué pasó con esa investigación? Dice no pasó nada no se mueve la justicia todo su argumento es van a buscarme solamente a mí ¿por qué? porque me quieren proscribir porque quieren proscribir al peronismo y dice que todo esto tiene que ver con el éxito de su gobierno a ver esto no es un juicio a Cristina Kirchner esto es un juicio al peronismo esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares este es un gobierno a los que peleamos por la memoria la verdad la justicia el salario las jubilaciones la independencia la obra pública bueno dijo que volvería a ser 20 veces lo mismo pero a ver López era el secretario de obras públicas de su gobierno muy cercano a Néstor Kirchner que ligó lo más llamativo fue que en el revoleo de nombres y empresarios ligó hasta Néstor Kirchner me escuchaba al fiscal Luciani decir porque iba un empresario y mencionó a Sebastián Eskenazi que iba a Olivos si Sebastián Eskenazi iba a Olivos ¿saben quién iba a Olivos también? Manieto Héctor Manieto el dueño de Clarín y Telefónica fue toda la gestión de Néstor y ¿saben qué? cuando Néstor estaba por terminar la gestión le firmó la fusión de cable visión el negocio más importante junto con Telefónica mucho más que cualquier obra pública no sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de cable visión y demás todo es así en la Argentina todo hace juego con todo ¿qué está pidiendo investigar a Néstor Kirchner? bueno como Néstor no se puede a Mañeto como Néstor ya ya no se puede y recordemos que la fusión entre multicanal y cable visión después viene una fusión todavía más grande del grupo Clarín que agrandó todavía más su negocio que es lo que que es lo que le concede el gobierno de Mauricio Macri que es la fusión con la compra de Telecom primero es el grupo Clarín grupo de medios cae en el negocio de la televisión por cable donde tuvo mucho que ver además todo el tema del negocio del fútbol después agranda ese negocio juntando estas dos empresas que tenía que ser aprobado por defensa de la competencia defensa de la competencia es un dictamen negativo de la operación de esa fusión y Néstor Kirchner la aprueba igual y después viene el desembarco ya en lo que siempre fue el deseo mayor también de Clarín que era ampliarse al mundo de las telecomunicaciones con la compra de telecom bueno en ese contexto Cristina Kirchner dice que la única boluda es ella otro llamado mensaje desde el jefe de gabinete José Alópez están bombardeando a llamadas los brasileños a Celser y a Cinesi pues ya vieron que el expediente volvió a la unidad porque claro los certificados no es que uno va con un certificado así como quien se lo dice no no es un expediente es un expediente volvió a la unidad no saben qué responder dame indicaciones díganle que hablen con el Corcho Rodríguez ok gracias no decíle que hablen con Flavio y Rodney ellos no sé quiénes son tampoco Flavio y Rodney ellos lo saben bien que no se hagan los boludos debe ser de boludos en realidad la que me siento muy boluda soy yo bueno la cuestión que ella está leyendo estos mensajes puso en pantalla el teléfono de todas estas personas están los números de hoy que usan actualmente muchos estos empresarios entonces ella lo que dice es la única boluda soy yo estaban todos haciendo negocios resulta que la única incluso Néstor Kirchner en el contexto de lo que ella va describiendo dice bueno ¿por qué no investigaron todo esto los fiscales? respecto a su propia causa ella dice esto ya se investigó en Santa Cruz no es cierto que hubo sobreprecios y no es cierto que yo era socia de Lázaro Báez lo que no dijo es que tiene muchos actividad comercial conjunta no formaron una sociedad pero hubo compraventa de departamentos le construyeron cosas tuvieron comodatos tuvieron negocios de alquiler etcétera bien mientras tanto Cristina Kirchner además logró abroquilar todo el peronismo atrás de ella con la idea que esto es una persecución al peronismo y que volvería a hacerlo una y mil veces por eso pide el fiscal 12 años son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos ¿por qué nos piden 12 años? uno por la memoria el otro por la verdad otro por la justicia otro por el fondo otro por las AFJP otra por el no endeudamiento otra por el salario de los laburantes cuando me fui los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios ahora ni hablar de cómo estamos por eso me van a condenar y les quiero decir algo si naciera 20 veces 20 veces sería lo mismo bueno así terminó Cristina Fernández de Kirchner con todo el gobierno pero que digamos la CGT no hubo grieta de nadie Bilmi Ibarra Diego Cato todos los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández salieron a decir que todo esto es una maniobra para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner por supuesto también el Ministro de Justicia planteando que esto es de nuevo la proscripción del peronismo como en el año 55 cuando la llamada Revolución Libertadora encabeza el golpe contra Perón Perón se tiene que ir al exilio sale el decreto que firma Aramburo diciendo que no se puede ni mencionar el nombre de Perón se le prohíbe al Partido Justicialista participar en elecciones y durante 18 años está fuera del juego no se puede presentar elecciones hasta que después vuelve Perón para hacer su tercera presidencia en 1955 la Libertadora acudieron al Partido Militar en esa época acudían a los golpes buscando la proscripción hicieron con Perón 18 años proscripto estuvo el peronismo y hoy es el Partido Judicial acuden a jueces y a fiscales que jugaban al fútbol con ellos en la Quinta de Macri desde el primer día que buscan esto con Cristina el silenciamiento y la proscripción siempre fueron de la mano para esta derecha reaccionaria y conservadora bien justamente a ver Cristina aquí ya hizo una mención habló contra los fiscales etcétera pero habló particularmente sobre el presidente del tribunal Jiménez Uriburu habló varias veces del Liverpool el equipo de fútbol que jugaba en la Quinta de los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri que tenía entre sus integrantes al presidente del tribunal y a uno de los fiscales sobre el presidente del tribunal Jiménez Uriburu dijo el papá el papá del presidente del tribunal oficial de la Marina Jiménez Uriburu postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool pero no solamente eso fue el director de protocolo de Leopoldo Galtieri y de Viñones el hijo del que fue el decano director de protocolo de los dos dictadores más terribles me va a absolver por favor si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor del cuerpo no me importa no me importa bien bueno qué sé yo por portación de apellido es más raro la idea porque es el hijo de L. de Khan podría pasar qué sé yo uno muchas veces tiende a criarse en determinados ámbitos que condicionan su formación pero a veces no a veces hay que se pelea con los padres totalmente bueno mientras tanto hubo una decíamos cerraron filas todo el peronismo incluso Luis de Lía Luis de Lía venía siendo súper crítico de Cristina Kirchner de Máximo Kirchner de La Cámpora bueno en este caso si Ebe de Bonafini hablaba de una pueblada escucha la propuesta de Luis de Lía esto no se resuelve con marchitas espasmódicas a plazas ni a la casa de Cristina no, no hay que cortar las grandes rutas los grandes accesos las grandes avenidas los accesos a las grandes ciudades por tiempo indeterminado hasta que renuncie la corte y se vaya y se termine el law firm bien forzando un bloqueo de todo hasta que no renuncie toda la corte suprema de justicia bien esta es la propuesta de Luis de Lía hay sectores del oficialismo y del cristinismo que están pidiendo eso inclusive Cristina felicita a quienes movilizan para conseguir las cosas bueno y atención con el indulto porque Alberto Fernández había dicho que es una rémora de las monarquías que él no está de acuerdo etcétera etcétera pero pero yo no sé si en este contexto si salen todos a decir que todo esto es una persecución que está vamos a ver cuántos están dispuestos también a respetar los fallos que salgan la voz disidente que para mí es más interesante dentro de la oposición es la de Miguel Ángel Pichetto porque hace un cuestionamiento que para mí es lo más incómodo de todo esto que es la figura que se está utilizando para juzgar a Cristina Kirchner que es la de la asociación ilícita yo veo que va a ser complejo y difícil porque lo es además en materia de la jurisprudencia cerrar el esquema aprobatorio en orden a la figura de la asociación ilícita calificada y hay precedentes también en esta materia fundamentalmente de la corte suprema que en su momento tuvo el caso Yoma que involucraba también al presidente Menem es una figura al 210 muy compleja y difícil de acreditar pero pero indudablemente que estamos frente a hechos y acciones que digamos presume la existencia o la comisión de ilícitos bien lo que estaba diciendo es que la asociación ilícita es muy difícil aplicar la corte cuando le tocó con Menem con el contrabando de armas dijo vos no podés decir que un gobierno electo democráticamente funciona igual que una asociación ilícita que es una organización dedicada a hacer distintos tipos de delitos más de uno y que perduran el tiempo sirve para las barrabrabas para las mafias para una cosa indefinida que vos no podés decirle a la barrabraba le extorsionas al trapito le vendes no es una organización delictiva que tiene múltiples cuestiones que perduran el tiempo comparar eso con un gobierno ya la corte en el caso de Menem dijo que no correspondía y es la figura que le están aplicando a Cristina Kirchner no fue la línea de defensa que eligió ayer Cristina Kirchner si bien lo sugirió bien 7 y 15 de la mañana esto es Madonna Vogue 25 la máxima para hoy despertás te mueves trabajas disfrutás somos Urbana Play 104.3 somos radio en todos los formatos 10 y 15 de la mañana